Coreografía número 787, Grupo Infantil B, Danzas Españolas Tradicional, Estudio Integral de Danzas Amarte RG, profesora Ariella Ruiz de Río Grande, Tierra del Fuego. Corregimos, continuamos, coreografía número 788, Grupo Infantil B, Danzas Españolas, Academia de Arte Rogelia Védero, profesora Rogelia Védero de Ceres Santa Fe. Donde el sabio que espliquei lo que quiero sirome. Cuando un grosito no sabe su pena cantar, suelta a Dios o rey que da la niña entera. Cuando un grosito no sabe su pena cantar, suelta a Dios o rey que da la niña entera. El oro es una palabra que no tiene explicación, el oro es como una rosa que sale en el corazón. El oro es un trinito mío, yo no lo quiero entender, pero quiero que me digas, ole, cántale, ole. Señor, para volverlo que se nega, dígame a este, ole, porcaría, porcaría. El oro es un trinito mío, yo no lo quiero entender, pero quiero que me digas, ole, cántale, ole. ¡Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! Fora de la plazza para el grupo de la profesora Rogénia Bede. Gracias. ...